¿Cuándo fue la última vez que una noticia te hizo feliz? Ayer los peluches de Miniso escaparon. ¿Qué? ¿Mi única alegría es la vida? ¿Son los peluches de Miniso? ¡No hay peluches en Miniso! ¡Miniso, ¿qué te está pasando? ¿Dónde están los... no, a ver... Hoy, descubrimos por qué. Se escaparon para contagiar el efecto Miniso. Contágiate del efecto Miniso. ¡Gracias!